Ha tenido una reunión con el gobernador departamental de Tarija, gestionando la firma de un convenio intergubernativo a fin de garantizar que las pruebas de COVID que se van a realizar en Tarija también puedan ser, por supuesto, realizadas para todos los ciudadanos de Yacuiba. No solo podemos atender a la población de Yacuiba, sino que podamos mejorar todo el trabajo que se está haciendo en el ámbito del diagnóstico y para eso sumar esfuerzos. Yo valoro esa decisión, eso es algo muy importante y de esa manera vamos a poder enfrentar mejor esta pandemia que no la hemos buscado, pero que nos obliga a todas las autoridades a actuar con responsabilidad y a coordinarla. Y de esa manera en tiempo récord podamos saber si es paciente positivo o si es paciente negativo. Si es paciente positivo para que de manera inmediata no solamente sea aislado, sino que también sea tratado con la medicación que también nuestro alcalde ya está gestionando la compra de la ivermectina y del otro medicamento a fin de que su aplicación sea inmediata por parte del personal médico.